Replik, ¿cuál es tu compi de plaza favorita? Irlanda Freestyle, escuchá la que tiene pocas vistas Ahí está el under y lo que se necesita Ahí improvisaban en serio y no había ni una escrita A ver, ¿quién es tu favorito de la Irlanda? De la Irlanda se llama Tego y rapea una banda También está Joaquín, también está Banco y también está Arsa También está 12, ni uno más que ya te falta ¿No conoces una plaza posterior a 2020? Y no, porque ahí todo fue demasiado decadente ¿Por qué? Porque vinieron estúpidos como este Que solo no tienen corazón y solo usan su mente ¿Te parece mal que mi mente la use? Está bien usarla, pero no te abuses Porque también está el corazón, ahí están las luces Ahí está la pudor, la exuberancia y lo dulce